Porque el conocimiento es parte del crecimiento. Música, pintura, teatro y mucho arte urbano. Acompáñanos todos los miércoles a las 16 horas. ¡Culturízate con Urbania! Diversidad mental. ¡Estamos de vuelta! ¡Hola amigos! Vamos a estar pasando Rockwell Live por TV Cable Hidalguense Canal 6. Todos los martes a las 4 de la tarde, no te lo pierdas. Hay música, TikToks, muchísimas cosas. ¡Nos vemos! Esto es Canal 6 de TV Cable Hidalguense y desde hace dos años esto es Contigo Noticias. Comenzamos. Aún no hay fecha para aplicar la vacuna contra el coronavirus en el estado de Hidalgo. El lunes 11 de enero, las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación Pública regresan a clases a distancia. La Secretaría de Movilidad y Transporte del estado exhortó a los transportistas a poner en circulación sus 16.000 unidades de transporte. Debido a la oleada de contagios por COVID-19, el Poder Judicial de Hidalgo acordó suspender plazos y términos en los juicios de diversas materias. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy en especial este día porque un día como hoy, 7 de enero de 2019, comenzamos este espacio informativo a través del cual tenemos el privilegio de servirle a usted, de informarle, de llevarle datos, el sentir de los actores políticos, sociales, económicos, en fin, toda una amplia gama de entrevistados que hemos tenido en este estudio y que han enriquecido la información que le hemos podido llevar a usted. Y, por supuesto, el trabajo cotidiano de mis compañeros que hacen posible tener los datos relevantes, estos datos que nos ayudan en el día a día a tomar decisiones. Esa es la principal misión que tenemos en Contigo Noticias y por lo cual nos da muchísimo gusto llegar ya a dos años de transmisiones. Y, a título personal, reitero, mi agradecimiento por la confianza a la empresa que encabezan los señores Raciel y Rubicel Torrescano. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todos mis compañeros que cotidianamente son quienes nutren este espacio informativo. Y, a un servidor, pues, sencillamente me toca estar aquí frente a la cámara comentando para usted. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Contigo Noticias. Y, bueno, apegados justamente a esta misión que tenemos de informarle, vamos a comenzar. Y en Hidalgo se tiene ya, se está a la espera de la llegada de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta vacuna que representa una luz de esperanza en el país y en todo el mundo. Pero, bueno, en la entidad seguimos a la espera de acuerdo a los protocolos que se están siguiendo a nivel nacional. Hidalgo se encuentra a la espera de la llegada del inmunológico contra el virus SARS-CoV-2. Aunque en los últimos días del 2020 se había previsto que arribaría a la entidad en estas fechas, el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, ha comunicado que aún no existe fecha de aplicación del fármaco elaborado por Pfizer. Según datos de la dependencia, el área de salud cuenta con aproximadamente 15.000 trabajadores. Sin embargo, se comunicó que el gobierno federal no enviará dicho número de dosis en la primera etapa de inmunización. Por medio de cálculos, se estima que correspondan a 3.000. Además, recordó que los primeros inmunizados serán médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia que trabaja en áreas de atención a personas con COVID-19. El funcionario indicó que Gisela Lara Saldaña, titular del programa federal IMSS-Bienestar, fue nombrada e encargada de la coordinación de la inmunización en Hidalgo. Destacando que el martes pasado, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario federal de Prevención y Promoción de Salud, aseveró que los estados que forman parte del centro de la República, incluyendo Hidalgo, serán los primeros en recibir el fármaco, estimando como posible fecha el 11 de enero. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Y en este contexto, bueno, usted lo escuchó, de ahí vive la voz del secretario de Salud en la entidad, Alejandro Efraín Benítez Herrera, que estaría recomendando a la Secretaría de Educación Pública que este ciclo escolar, este semestre, pues se mantengan las clases a distancia y así se refrenda por parte de la autoridad educativa que este ciclo escolar seguirá en esta modalidad a la que nos obliga la contingencia sanitaria. Contrario a lo que se proyectaba en este comienzo escolar 2020-2021 de que la segunda mitad del año electivo podría ser presencial, este lunes 11 de enero las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación Pública regresan a clases a distancia, pero los festejos decembrinas provocaron un repunte en los contagios del COVID-19 y la saturación de los distintos hospitales de la entidad colocó a 33 municipios en semáforo epidemiológico en rojo. Este martes, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, recomendó a la SEP estatal mantener la estrategia a distancia, pues aseguró que los niños y adolescentes pueden ser los principales propagadores del virus debido a que ellos no presentan síntomas del SARS-CoV-2. Por lo tanto, más de un millón de estudiantes italgenses que se inscribieron en los distintos niveles educativos concluirán el ciclo escolar desde sus hogares a través de la Estrategia Aprende en Casa 2 el 9 de julio del 2021. Por lo tanto, será hasta el nuevo año escolar que los educandos y maestros podrán volver a las aulas siempre y cuando existan las condiciones sanitarias específicas como que Hidalgo esté en semáforo verde. Debe cable hidalguense canal 6, Edward Arteaga. Sin duda, este regreso presencial a las aulas es algo que esperan los propios niños, los alumnos que vaya, seguramente querrán saludar nuevamente a sus compañeros, jugar a la hora del recreo, refiriéndonos a los niños más pequeños, los de primaria, todavía aún los de secundaria. Quizá en otros niveles son otros los motivos, pero también quieren regresar a las aulas. A los maestros también se les ha complicado esta forma de trabajo. No pudiera parecer cómodo el estar desde casa laborando, sin embargo, se ha incrementado la carga de trabajo para los docentes al tener que atender a los alumnos en lo individual con las tareas en línea. En fin, el trabajo se ha complicado, es un hecho, también para los docentes, para los administrativos y, por supuesto, todo lo que hay alrededor de las escuelas, los negocios que se hacen alrededor de las escuelas, en torno a los centros educativos, todas estas personas queremos ya las clases presenciales, pero entendemos que en este momento no es posible, no es viable que esto suceda. En este mismo contexto, le comento que la Secretaría de Movilidad y Transporte ha dispuesto que se utilice todo el parque vehicular disponible para el transporte público en la entidad, esto, por supuesto, en aras de evitar las aglomeraciones al interior de las unidades de transporte. En Hidalgo, son 16.000 unidades de parque vehicular a disposición para el servicio de transporte público, misma cantidad que deberá estar en circulación durante la pandemia por COVID-19 a fin de cumplir con la medida sanitaria de circular al 50% de su capacidad y prevenir los contagios por el virus SARS-CoV-2, informó el secretario de Movilidad y Transporte en el Estado, José Luis Guevara Muñoz. Además del uso obligatorio de cubrebocas para los conductores y usuarios, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, CEMOT, envió una circular a los concesionarios para que se elabore con las 8.000 unidades de combis y microbuses y 8.000 unidades de taxis en la entidad y así cubrir un servicio de calidad que priorice la salud garantizando la sana distancia dentro del transporte público. El secretario de Movilidad señaló que se mantendrá un operativo de vigilancia para dar cumplimiento a estas medidas en cada una de las rutas del Estado. En caso de omisión, dijo, se aplicará la sanción correspondiente conforme a la ley. Asimismo, se deberá comprobar la ausencia de alguna de las unidades de transporte público, sea por fallas mecánicas o causas de fuerza mayor. Al momento, se tiene un registro de solo cuatro conductores que han dado positivo a la prueba de COVID-19 y se ha implementado el protocolo sanitario correspondiente para frenar la propagación del virus a usuarios y demás choferes. Por otra parte, también es comprensible la preocupación, la inquietud de los comerciantes en el primer cuadro de la capital hidalguense ante esta situación que les ha obligado en muchas ocasiones a cerrar los establecimientos, a reducir sus horarios, a reducir el aforo de las personas que pueden recibir y por ende, pues, ello les impacta en su economía y así lo manifiestan, manifiestan esta preocupación a través de la organización Procentro. La pesadilla de la crisis económica continúa. Este 2021 es la esperanza de muchos en distintos rubros. Sin embargo, el sector más golpeado y afectado, el comercial, no ha podido ver la luz por completo. Luego de que a casi un año de que se declarara la contingencia en el Estado y múltiples establecimientos se vieran en la necesidad de suspender actividades, punto que orilló a más de uno a cerrar definitivamente por falta de ingresos para sustento, los sobrevivientes se mantienen en línea de riesgo ahora con las nuevas indicaciones derivadas del repunte de contagios en Hidalgo. Al respecto, Ramiro Gutiérrez Barranco, presidente de Procentro Pachuca, estima que 10% de los 250 comerciantes afiliados al organismo no reabrirán sus negocios en enero. Esto debido a las pérdidas económicas por la pandemia de COVID-19 que acabó con oficinas o negocios que esperaron que terminara diciembre para cerrar de forma definitiva. Al mismo tiempo, el titular de Procentro indicó que la venta de ropa es de los comercios con más dificultad para sobrevivir, siendo esta una de las actividades con más competencia en la ciudad, al igual que los restaurantes y bares. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Bien, pues sí, es de entenderse, pero también es en este momento las medidas que se están tomando son fundamentadas en análisis técnico de la situación y por lo tanto son medidas que debemos seguir conservando. Y bien, por otra parte, déjeme comentarle acerca de las medidas que se están tomando al interior del Congreso del Estado precisamente en el contexto de los cuidados sanitarios que tanto instituciones como personas y familias debemos mantener. La 64ta legislatura de Hidalgo emitió un comunicado anunciando la restricción de actividades como medida preventiva luego de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, considerara a la zona sur de la entidad como zona de riesgo epidemiológico de COVID-19. El legislador Azahel Hernández Cerón, presidente de la Junta de Gobierno, informó que ante las medidas implementadas solo se permitirá el acceso a los miembros de la Diputación Permanente, quienes sesionarán con la ayuda del personal requerido para ejercer sus funciones a partir del día de hoy. Con esto, el Congreso del Estado de Hidalgo se suma a los esfuerzos de las autoridades sanitarias para contener la propagación de contagios de COVID-19 en territorio hidalguense. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. Y a propósito de las instituciones en la entidad y las medidas que están tomando en este contexto, el Poder Judicial en el Estado ha anunciado que a partir de este 7 de enero y hasta el próximo 15 los estará considerando como días inhábiles y, por supuesto, estarán privilegiando el trabajo a distancia de sus colaboradores. Esta es la información al respecto. Debido a la oleada de contagios por COVID-19, el Poder Judicial de Hidalgo acordó suspender plazos y términos en los juicios de diversas materias. Estaba previsto que este jueves 7 de enero se reanudaran las actividades en los juzgados, pero se decidió declarar inhábiles los días comprendidos del 7 al 15 de enero del 2021, pero habrá guardias en las materias familiar y penal. En tanto, se suspende el desahogo de audiencias y diligencias ya agendadas. El acuerdo respectivo se publica en el periodo oficial del Estado de Hidalgo, donde se detallan los asuntos que se catalogan como urgentes en los reglones referidos. Por lo tanto, en el circular de la Oficial Día Mayor del Poder Ejecutivo, se informa que se prorroga la suspensión de actividades no esenciales hasta el día 15 de enero. No obstante, se reanudan tareas esenciales de los servicios públicos este jueves 7 de enero, al culminar el periodo vacacional, de acuerdo al calendario establecido. Debe Calvín Alguiense, Canal 6, Eduardo Arteaga. Bien, estamos a punto de hacer una pausa, pero antes, permítame comentarle que ya en la conferencia de las autoridades de salud, donde, por cierto, está solo el doctor Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud de la Secretaría Federal, puesto que, bueno, usted lo sabe seguramente, que el subsecretario Hugo López-Gatell, quien normalmente encabeza esta conferencia, pues hizo un viaje a Argentina y, de hecho, se reunió este día con autoridades argentinas analizando protocolos en común sobre la vacuna AstraZeneca y reiterando la intención del gobierno mexicano de adquirir la vacuna también, la vacuna rusa, Sputnik V. Así es que el doctor Ricardo Cortés es quien ha dado a conocer el informe técnico y antes de ir a la pausa, si me permite compartirle algunos de los datos que se han dado a conocer hace apenas algunos minutos, datos que tomamos, por supuesto, de un medio oficial, como es la página, la cuenta de Twitter del subsecretario Hugo López-Gatell y en esta gráfica que fue presentada hace unos momentos, muchísimas gracias a mis compañeros, ya la tenemos en pantalla, tenemos un millón cuatrocientos noventa y tres mil quinientos sesenta y nueve casos confirmados, acumulados de COVID-19. La positividad, usted la ve ahí en la parte superior derecha de esta pantalla, está en el cuarenta y dos por ciento. Avanzamos hacia la ocupación hospitalaria, en este caso sabemos, Hidalgo, pues sigue en esta franja de las cinco entidades con más del setenta por ciento de ocupación de camas generales para pacientes de COVID-19. Vemos Hidalgo con el setenta y nueve por ciento en el cuarto lugar, después de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y un punto arriba de Guanajuato que complementa este grupo de cinco entidades con la mayor problemática en cuanto a la disponibilidad de camas de hospital para pacientes de COVID. Hay siete entidades que están entre el cincuenta y el sesenta y nueve por ciento y el resto, veinte estados en los que la ocupación es menor al cincuenta por ciento y el promedio, la media nacional es del cincuenta y cinco por ciento y finalmente en estas gráficas le comento que hay dos estados con más del setenta por ciento de ocupación en cuanto a camas con ventilador, camas para pacientes pues más delicados y Hidalgo está entre las cinco entidades que están entre el cincuenta y el sesenta y nueve por ciento con este cincuenta y cuatro por ciento de ocupación y por lo tanto un cuarenta y seis por ciento de disponibilidad de camas con ventilador y justamente es cuarenta y seis por ciento la media nacional hay veinticinco entidades que están por debajo del cincuenta por ciento de ocupación de camas con ventilador. Así las cifras que han sido actualizadas esta noche en la conferencia que se conduce desde Palacio Nacional por parte de autoridades de salud. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Contigo Noticias. Los primeros meses del año son ideales para una buena impermeabilización. Ven con los expertos. Impertap impermeabilizantes. Boulevard Nuevo Hidalgo ciento seis o llámanos al siete siete uno tres sesenta y nueve cuarenta y cuatro setenta y cinco. Servicio a domicilio. Fester, protegemos tu obra desde la cimentación hasta el techo. Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Somos tierra y fibra. Somos maguey y gusano. Somos arte y sabor. Somos música y alegría. Somos cultura y tradición. Somos las risas de los niños y la sabiduría de los abuelos. Somos el primer beso de unos novios. y la alegría de una nueva mamá. Por eso y más, todos somos Hidalgo. Esencia cultural. Gobierno del Estado de Hidalgo. Estamos de regreso en Contigo Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vaya, esto que le vamos a platicar de verdad no se entiende cómo sigue sucediendo. Estadísticamente, es cierto, las personas que están padeciendo COVID-19 son apenas un grupo muy pequeño comparado con la población en general. En ese sentido, entendemos que hay muchas personas personas que afortunadamente no han padecido ni tienen de cerca algún familiar que esté padeciendo esta enfermedad y algunos incluso dicen yo no creo y está bien y tienen sus razones y las exponen y por supuesto se respeta incluso algunos comentarios hasta pudiéramos compartirlos no como expertos de ninguna manera sin embargo pues también simplemente aventurándose a deducir algunas cosas sobre el origen sobre algunas intenciones que pudieran tener las empresas los gobiernos de las potencias todo eso es especulación y pudiera ser dejémoslo así alguien que pudiera ser lo que es un hecho es que esto este padecimiento es una realidad una realidad lacerante para muchas personas para muchas familias y hasta que se tiene de cerca se dimensiona todo lo que implica es de verdad una problemática muy seria y si a usted no le ha tocado si a su familia no le ha tocado que bueno ojalá y así continúen por supuesto ese es ese es el deseo que tenemos todos como sociedad pero ojalá y seguramente así es la actitud de quienes no consideran que esto sea relevante sea de respeto hacia quienes si estamos ya inmersos de alguna manera en esta situación o si consideramos que esto debe llevarse con muchísimo cuidado y con toda la responsabilidad ¿por qué le comento todo esto? porque en Progreso de Obregón los vecinos denunciaron una pelea clandestina de gallos es decir la gente se reúne en algo que es parte de las tradiciones del folclor mexicano sin embargo no es momento definitivamente para este tipo de reuniones vamos a ver qué es lo que sucedió ahí en Progreso de Obregón Vecinos del municipio Progreso de Obregón Hidalgo denunciaron se prevé llevar a cabo una pelea de gallos al interior del centro de convenciones bicentenario espacio utilizado como recinto deportivo y actualmente cerrado como medida preventiva por la pandemia COVID-19 mediante fotografías y videos que entregaron al medio de noticias grito informativo los habitantes comprobaron la instalación de un ruedo gradas y equipo de sonido para la realización de este evento masivo dentro del inmueble señalado refirieron el evento se realizará bajo el consentimiento de la administración municipal de armando mera olgin por lo que piden se difunda y se tomen las acciones pertinentes al representar este acto un espacio para el contagio y propagación del virus así como un riesgo para la salud de la población los hechos se denunciaron también ante la seguridad pública municipal y dirección de reglamentos y espectáculos por lo que solicitaron también la intervención de las autoridades estatales y federales para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y sancionar en caso de ser necesario para TV Cable y de Alguense Canal 6 Dalía González y a propósito de un tema similar por supuesto nada que ver con estas situaciones que se hacen justamente en la clandestinidad que se intentan se siguen intentando en la clandestinidad en cuanto al fútbol profesional que está por reanudarse la competencia en el máximo circuito acaba de comentar a pregunta expresa de un reportero el doctor Ricardo Cortés que los acuerdos con la Liga MX son los mismos con los que transcurrió el torneo anterior el Guardianes 2020 acuerdos a los que además dice se pueden adherir otras ligas de deporte profesional sabemos que al menos en Hidalgo así se dijo de manera contundente lo que no se puede realizar es deporte amateur precisamente porque no cuenta con la misma infraestructura y posibilidades de atención para evitar la propagación de COVID-19 por ello es que solamente el deporte profesional y porque además implica también una derrama económica para muchas familias así es que por ello es que sí se está atendiendo esta parte de que se pueda reanudar el deporte profesional no así el amateur bien en otro orden de la información le comento que la noche de este miércoles las cámaras de videovigilancia detectaron un incendio al sur de la zona metropolitana de Pachuca y por supuesto gracias a esto pudo ser atendido de inmediato la noche del miércoles el cuerpo de bomberos del estado de Hidalgo sofocó las llamas de un incendio que se presentó en uno de los predios del fraccionamiento real de Toledo en la capital Pachuca la alerta se dio cerca de las 19 horas cuando por medio de las cámaras de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro se visualizó una cortina de humo negro elementos de emergencia acudieron para controlar la situación y apagar el fuego de un terreno baldío donde no se reportaron personas lesionadas tras varios minutos de labores Seguridad Pública reportó que el incendio fue controlado y se evitó el percance pasar a mayores de momento se desconoce cuál fue el motivo que provocó las llamas así como la pérdida total de los daños para TV Cable Inalguense Canal 6 Dalía González y vamos con información de otro tipo de fuego el calor que produce las contiendas electorales y este esto que se produce esta efervescencia que se produce por supuesto desde el interior mismo de los institutos políticos y ahora le comentamos justo de ello en el partido de la revolución democrática el PRD concluyeron sus pre-registros tanto en Tula como en Actopan el dirigente estatal del PRD Héctor Chávez Ruiz informó que cerraron el periodo de pre-registros para Tula de Allende y Actopan luego de que establecieran los distritos federales que encabezarán cada instituto político de la alianza Va por México integrada por el PAN PRI y por ende el PRD Chávez Ruiz confirmó que Pedro Porras Pérez se inscribió para contender en Tula de Allende detalló que aunque Porras Pérez gobernó Tezontepec de Aldama en el periodo 2016-2020 bajo las siglas del otro organismo fue edil de Tula así como diputado local y federal por el PRD el dirigente evitó especificar quiénes son los aspirantes restantes en Tula de Allende aunque dijo que cuatro individuos hicieron el pre-registro en tanto agregó que en Actopan ocho fórmulas cumplieron el requisito por otra parte aseveró que las inscripciones para contender por diputaciones locales se realizarán del 8 al 12 de enero de manera virtual por lo que Chávez Ruiz no mencionó posibles participantes Para TV Cable Hidalguense Canal 6 Brenda Carvajal Bien en estos distritos en el caso especial o específico del PRD pues hay gran efervescencia porque son lugares regiones donde ha tenido una presencia importante y por ello evidentemente la disputa interna se vuelve más intensa Bien por otra parte déjeme comentarle que bueno para todos es muy complicada esta situación de una u otra manera en lo individual en lo familiar también para las propias dependencias que han tenido que reducir sus presupuestos sus ejercicios para este 2021 bueno pues tendrían que sortear también esas otras dificultades que nos presentan estos momentos aunque este año el poder ejecutivo local tuvo una reducción presupuestal de aproximadamente el 7% para los gastos de la administración central y a su vez se hicieron recortes a diversas áreas únicamente cuatro de ellas tuvieron un incremento real de esta manera la dependencia que tuvo el mayor incremento para este 2021 fue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo ya que casi cuadruplicó el presupuesto etiquetado el año pasado pues pasó de 78.9 millones de pesos a más de 307 millones de pesos en segundo lugar se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo que tuvo un incremento de más de 150 millones de pesos y de ejercer en 2020 más de 2 mil millones de pesos este año podrá ejercer más de 2 mil 219 millones de pesos en relación a la Procuraduría General de Justicia tuvo un incremento de más de 15 millones de pesos y por ello podrá gastar más de 750 millones de pesos este año en cuanto a la Secretaría de Turismo de Hidalgo tuvo un incremento de apenas 1.2 millones de pesos respecto al año pasado pues se le etiquetaron 79.6 millones de pesos en esta ocasión en relación a las demás dependencias todas tuvieron bajas presupuestales de este modo la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo Sopod tuvo el mayor recorte presupuestal al tener una merma de más de 464 millones de pesos en comparación con lo etiquetado para el año pasado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo le recortaron más de 248 millones de pesos mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo se le suprimieron más de 120 millones de pesos en relación a las Secretarías Estatales de Gobierno Desarrollo Social Finanzas Públicas así como la de Movilidad y Transporte tuvieron recortes que oscilan entre los 50 a 69 millones de pesos TV Cable Hidalguense Canal 6 Itzel Ortega Por otra parte le comento que la Escuela Superior de Ciudad Sagún está de manteles largos con su 21 aniversario La Escuela Superior Ciudad Sagún dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cumplió 21 años tiempo en el que ha destacado por su excelencia en programas educativos tanto de bachillerato como de licenciatura en Contaduría Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica así como la reciente maestría en Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías Fundada en el año 2000 la Escuela Superior Ciudad Sagún ha resaltado por contribuir a la formación de profesionales y comprometidos con el estudio comprensión y solución de los problemas que presentan los municipios de la región así como impulsar el desarrollo industrial de la misma el campo universitario se encuentra ubicado en el municipio de Tepepulco el cual alberga una zona industrial donde los egresados se insertan en el campo laboral además de que permiten la unidad académica de la UEH consolidar la investigación básica y aplicada de alto nivel que atienda necesidades prioritarias como el desarrollo sustentable regional y nacional TV Cable Hidalguiense Canal 6 Eduard Tiaga Por otro lado el desarrollo el fortalecimiento de la investigación de la ciencia de la tecnología es un eje transversal y fundamental en el desarrollo de Hidalgo y ello por supuesto incide en los resultados que se obtienen en este sentido le comentamos ahora que Hidalgo es el octavo lugar nacional en solicitud de patentes De acuerdo al ranking del Instituto Mexicano para la Competitividad Hidalgo escaló siete posiciones a nivel nacional en solicitudes de patentes y es la entidad que más avanzó en innovación en todo el país pues se registraron 22 solicitudes de patente presentadas al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de parte de hidalguenses lo que colocó a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional de estas 22 solicitudes presentadas por innovadores hidalguenses ocho son patentes seis modelos de utilidad y ocho diseños o modelos industriales lo anterior derivó del programa Hidalgo Innova que tiene como objetivo impulsar a la ciencia la tecnología y la innovación como una política pública transversal que involucra todas las áreas del gobierno estatal con la finalidad de sustentar el desarrollo económico y social del estado basado en el conocimiento TV Cable Hidalguense Canal 6 Itzel Ortega Estamos por hacer nuevamente una pausa antes le comento que hace unos momentos el doctor Ricardo Cortés en la conferencia de las autoridades de salud habló acerca del cuidado que se está teniendo de la atención que se está teniendo para evitar que haya abusos en cuanto a la venta de oxígeno la venta tanto de los tanques como el llenado de los mismos el estar surtiendo este elemento y bueno evidentemente se ha incrementado de manera lamentable la demanda y esto puede ser terreno fértil para precisamente que se pretenda abusar y si me permite le comento muy brevemente algo que me acaba de suceder justamente hace unas horas y es que tratamos de llenar un tanque en una empresa pero como pertenecía a otra nos dijeron que no y nos pusieron un ejemplo que para nada en ese momento con la angustia parecía chusco que es como las cervezas nos dijeron una empresa no vende o con el envase de una marca no puede uno ir a comprar una cerveza de otra marca por supuesto en este momento la comparación es muy mala porque se trata de un elemento fundamental un elemento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para una persona y si bien es cierto las empresas pues cuidan sus materiales cuidan a sus clientes cautivos con quienes tienen contrato pero quizá también debieran cuidar solidariamente el poder si tienen la posibilidad de rellenar un tanque aunque no sea de los de su propiedad pues también hacerlo estaban a unos minutos ya de concluir su jornada de este día de cerrar no había tantas personas sin embargo se negó el servicio y esto es algo que pues esperemos también puedan revisar las autoridades correspondientes y le adelanto que mañana en el programa de lo ponemos en la agenda estaremos platicando con la directora de la oficina de la defensa del consumidor Italia Almeida Paredes y por supuesto le estaremos comentando le estaremos preguntando acerca precisamente de todo toda esta venta de los insumos que se comercian en torno a la atención de pacientes con COVID-19 y un elemento fundamental en este momento es por supuesto el oxígeno vamos a hacer una pausa regresamos con más en Contigo Noticias hoy debemos cuidarnos los unos a los otros para vencer las adversidades que como sociedad enfrentamos y que con responsabilidad y solidaridad unidos superaremos este difícil capítulo y cuando todo esto pase el corazón de México resurgirá fortalecido e Hidalgo abrirá nuevamente sus puertas Hidalgo Mágico Hidalgo Crece Contigo Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo el centro de las artes es un lugar mágico donde los niños sueñan en grande y los grandes se divierten como niños donde no existen límites ni en la edad ni en el cuerpo ni en la forma donde el único límite es tu imaginación donde la danza la literatura el teatro la música y las artes visuales forman parte cotidiana de la vida de miles de hidalguenses ven y conócelo síguenos en Facebook como Centro de las Artes de Hidalgo Instagram Centro Artes Hidalgo o llámanos al teléfono 71 425 08 Centro de las Artes de Hidalgo Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Gobierno del Estado de Hidalgo Soy Icachi Cravioto acompáñame a disfrutar y conocer de las riquezas gastronómicas culturales y turísticas del Estado de Hidalgo Hidalgo Viernes 17 horas por la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6 Las determinaciones que trascienden Las propuestas que se hacen ley El debate que da a cada quien lo que le corresponde Los temas importantes con los protagonistas de la información y líderes de opinión lo ponemos en la agenda Lo ponemos en la agenda viernes 8 de la noche por TV Cable Hidalguense Canal 6 El C5I es coordinación porque integra y concentra todas las instituciones de seguridad y emergencias en un mismo punto a través de la operación conjunta es para garantizar tu seguridad y la de tu familia está listo para ver por ti Hidalgo seguro Hidalgo crece contigo La efeméride correspondiente a este 7 de enero es con lo que regresamos en Contigo Noticias 7 de enero de 1986 Muere Juan Rulfo escritor mexicano Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco San Gabriel distrito de la ciudad de Sayula estado de Jalisco México fue el tercero de los cinco hijos de Juan Repomuceno Pérez Rulfo y María Vizcaíno Arias una familia acomodada su padre murió asesinado el 1 de junio de 1923 cuando él tenía 6 años Juan Rulfo ingresó en la escuela primaria en 1924 el mismo año del fallecimiento de su padre seis años después lo haría su madre quedando bajo la custodia de su abuela posteriormente entró en un orfanato de Guadalajara desde 1938 Juan Rulfo viajó por regiones del país en comisión del servicio de la Secretaría de Gobernación cultivando su pasión por la cultura y la antropología de su país por entonces comenzó a publicar sus cuentos más relevantes en revistas literarias su primera novela Los hijos del desaliento la comenzó a escribir en 1938 y en 1942 aparecieron publicados dos cuentos suyos en la revista Pan que formarían parte de El Llano en Llamas junto con otros que fueron apareciendo en revistas los capítulos de su novela Pedro Páramo se publicaron en revistas y después el libro traducido casi de inmediato al alemán por Mariana Frank y algún tiempo después en otros idiomas como inglés francés sueco polaco italiano noruego o finlandés con tan solo dos obras El Llano en Llamas y Pedro Páramo pasó a ser considerado como uno de los grandes autores de la literatura universal además fue autor de algún que otro guión como Despojo sobre una idea original suya El Gallo de Oro basado en una idea novelista con el guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez y La Fórmula Secreta de Rubén Gámez con textos de Rulfo de su obra hay que señalar que gracias a los borradores de sus cuadernos publicados en 1994 se evidencia el proceso de escritura en el cual Pedro Páramo se ha decantado de manera parecida a la poesía de César Vallejo a fuerza de cortés sobre el cuerpo mismo del texto despojándolo de cualquier demasía y explicativa o hasta narrativa además fue emparentado con la tradición de la literatura de la revolución mexicana luego revueltas o yañes sin lugar a dudantes sedentes importantes de su obra aunque pronto acaba con esos escritores inaugurando un nuevo lenguaje y una nueva forma de novelística Eligio García hermano del escritor colombiano Gabriel García Márquez cuenta que la primera frase de 100 años de soledad en boca del coronel Aureliano Buendía y que reza muchos años después frente al pelotón del fusilamiento nació en un hotel de Acapulco, México donde el escritor pasaba unas vacaciones Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 a causa de un enfisema pulmonar Juan Rulfo alguien a quien se lee por indicación de los maestros en la secundaria y en el bachillerato y luego se le busca por gusto por esa narrativa ágil y cercana de este escritor mexicano bien y a propósito de temas educativos le comento que a través de su cuenta de Twitter Esteban Moctezuma ha comentado informado que está ya en proceso la transición para que Delfina Gómez se haga cargo de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública es momento de la información nacional Con el objetivo de recabar datos sobre el mecanismo de aplicación de la vacuna rusa contra COVID-19 AstraZeneca Oxford el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell viajó a Argentina confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el mandatario explicó que el objetivo de la visita del subsecretario en el país sudamericano es para analizar los protocolos de la dosis que se aplica a la población en general a los argentinos así como en el Reino Unido aseguró que si bien en este momento en el país se han vacunado a más de 45.000 profesionales de la salud y diario se suministran cerca de 4.000 dosis de fármaco de Pfizer el objetivo es contar con más vacunas para atender a toda la población iniciando por los adultos mayores de acuerdo con la Secretaría de Salud López-Gatell y el director general de organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores Efraín Guadarrama sostendrán un encuentro con representantes de Argentina para gestionar el envío y producción de vacunas de AstraZeneca Oxford a nuestro país cabe mencionar que el pasado 4 de enero la COFEPRIS autorizó en México el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca Oxford de la cual hay un primer acuerdo para la adquisición de 77.4 millones de dosis la distribución del medicamento podría iniciar en marzo puesto que la Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford están involucradas en la producción del antídoto mismo que es producido en México y Argentina gracias a una alianza con los laboratorios MathScience y Leomont El Partido Verde logró incluir dentro de la Ley General de Educación que tanto las autoridades educativas como los contenidos de los planes y programas de estudio promuevan la cultura de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar el objetivo de su propuesta y aprobada por el Congreso de la Unión es prevenir y combatir el bullying ya que de acuerdo al Inegi en México los estudiantes son víctimas de robo con violencia y sin violencia daño a sus objetos personales además de sufrir maltrato físico amenazas tocamientos ofensivos difamación por medios electrónicos y extorsión en este sentido el diputado del Partido Verde Carlos Puente Salas recordó la tragedia del 10 de enero del 2020 en las instalaciones del Colegio Cervantes una escuela privada de Torreón, Coahuila donde un estudiante de 11 años armado con dos pistolas asesinó e hirió a profesores y compañeros antes de suicidarse la población infantil y adolescente ha sido olvidada en el confinamiento planteado por las autoridades pues se agravaron situaciones latentes de marginación de pobreza de brecha digital de acceso a seguridad social y falta de un reencuentro de cuantos niños y niñas y adolescentes han quedado huérfanos o con padres sujetos a discapacidad y rehabilitación por COVID-19 señala la red por los derechos de la infancia en México Redim en su balance anual presentada en una sesión virtual por Juan Martín Pérez director de la red señala que estas situaciones han llevado a que haya un impacto mayor por el incremento de violencia familiar depresión y eventualmente a una mayor marginación en este sector la pandemia y el confinamiento han agudizado la violencia que se vivía en el país los problemas de sedentarismo y de obesidad de pobreza y de falta de acceso a servicios de seguridad social las autoridades y los sectores económicos han tomado acciones en función de los adultos pero no se han pensado en el bienestar de los niños niñas y adolescentes que requieren de movimiento físico juego esparcimiento y mantener sus redes afectivas Pérez lamentó que se retomen las clases presenciales lo más rápido posible con las medidas de seguridad necesarias pues los niños niñas y adolescentes requieren de volver a relacionarse durante el año pasado hubo un aumento con respecto al 2019 en los siguientes delitos contra niñas niños y adolescentes trata de personas rapto y feminicidio de enero a octubre de 2020 10.198 personas de 0 a 17 años fueron víctimas de lesiones 1.971 de homicidio 1.426 de corrupción de menores 221 de trata de personas 163 de extorsión 93 de feminicidio 92 de rapto y 68 de secuestro de acuerdo con el reporte el pueblo es el motor del cambio es lo que compartió a través de su cuenta de twitter el presidente de México Andrés Manuel López Obrador luego de su conferencia matutina de la cual como de costumbre le presentamos aquí un resumen el presidente que están subutilizadas y mencionó que se van a modernizar para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas destacó que el peso y la economía mexicana se mantienen estables pese a lo ocurrido en Washington Estados Unidos y agregó que no existe polarización en el país López Obrador reveló que todavía no ha sido invitado a la toma de protesta de Joe Biden propuso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se integre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues aseguró que los directivos están muy vinculados con empresas extranjeras también informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Jatel viajó a Argentina para recabar datos sobre la vacuna contra el COVID-19 que se aplica en ese país el manatario dio a conocer que durante la llamada telefónica de diciembre Joe Biden reconoció que la atención en México ante la pandemia por COVID-19 es mejor que en Estados Unidos por último descartó monetizar su canal de YouTube pero obtiene ingresos me gusta eso porque es mercantilismo yo soy funcionario público servidor público tengo la obligación de informar al pueblo y el pueblo tiene derecho a la información entonces aún cuando el dinero se utilizara para un apoyo a la gente pobre para la compra de ambulancias para cualquier bien necesario no deja de ser pues un acto mercantil y a propósito de Twitter hace algunos minutos el gobernador del estado Omar Fayad Meneses compartió un mensaje en el que reitera que su gobierno está comprometido con la reactivación económica en la entidad y recuerda que el cuarto eje de la política pública hidalgo más fuerte es precisamente consiste en el fortalecimiento de las empresas hidalguenses vamos ahora a recordar cuáles son los lineamientos del programa sanitario hoy nos circula nuevamente estamos en color rojo en el semáforo epidemiológico con máximo riesgo de contagio por COVID-19 como medida temporal de prevención y control en materia de reducción de movilidad vehicular se establece que los vehículos que circulan dentro del territorio estatal estarán sujetos a reducción conforme al último dígito numérico de su matrícula par o non quedando así de la siguiente manera los vehículos con el último dígito numérico de la matrícula con terminación par no circularán lunes miércoles y viernes así como el primero tercero y quinto domingo del mes con terminación el número non es martes jueves y sábados así como segundo y cuarto domingo del mes cabe resaltar se instalarán puntos estratégicos de revisión sanitaria y que el cupo máximo por vehículo es de dos personas con sana distancia todo esto con el propósito de reducir la movilidad en la entidad y por lo tanto evitar la propagación del virus quien no acate la normatividad será sancionado económicamente cuidémonos entre todos y le comento que este jueves las acciones de la empresa automotriz Tesla subieron y con esa con ese nivel que alcanzaron hicieron que su dueño que el ingeniero de origen sudafricano de esta empresa Tesla perdón Elon Musk perdón de repente se me fue el nombre Elon Musk es ahora el hombre más rico del mundo desbanca de este puesto que lo tenía desde el 2017 a Jeff Bezos el fundador de Amazonas y las cosas entre las personas que acumulan mayor riqueza en el mundo y con este dato lo invito a ver la información internacional Europa debe aumentar sus esfuerzos para frenar la pandemia porque los casos aumentan en la región debido a la nueva cepa aún más contagiosa pidió este jueves la Organización Mundial de la Salud en un momento en que otros países desde Japón a México también registran un grave incremento de las infecciones En un ataque inédito seguidores de Donald Trump tomaron el Congreso e interrumpieron la certificación del triunfo de Biden que se renudó horas más tarde líderes mundiales condenaron la violencia y urgieron a una transición pacífica ante esta violencia Washington decretó toque de queda desde las 18 horas de ayer hasta las 6 horas de este jueves pero se mantendrá en estado de emergencia durante 15 días El cofundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg dijo en un comunicado que las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump continuarán bloqueadas hasta que termine su mandato De acuerdo con el escrito el objetivo es frenar la violencia tras los incidentes de anoche en el Capitolio Japón declaró este jueves un estado de emergencia limitado en la capital Tokio y en tres prefecturas vecinas para detener la propagación del coronavirus con la esperanza de que esta vez se reduzca el número de infecciones mediante la aplicación de medidas menos estrictas que las impuestas anteriormente Y al cierre del año pasado del 2020 el índice de precios al consumidor redujo su tendencia a la alza y eso permitió que la tasa interanual de inflación se terminara culminara el 2020 en 3.5% Le invito ahora a que veamos los datos económicos del día Hoy jueves 7 de enero el tipo de cambio de dólar se encuentra en los 19.72 pesos mexicanos la compra en los 19.47 mientras que la venta se registró en los 19.97 pesos mexicanos por otra parte el euro se registró en los 24.30 pesos mexicanos en el ámbito petrolero el barril Brent hoy ha operado a 54.36 dólares subiendo 0.06 por ciento mientras que el crudo hoy ha operado a 50.73 dólares subiendo 0.10 por ciento los precios de la gasolina magna han oscilado entre los 17.44 a 18.10 pesos por litro el precio de la premium se encuentra entre los 17.99 a 18.14 pesos por litro y el diésel entre los 17.95 a 19.20 pesos por litro para una buena administración infórmate supervisa compra y ahorra parte de lo que veíamos en la información internacional con esta manifestación que por supuesto ha sido el tema desde la tarde de ayer y todo el día de hoy se ha hablado por parte de diversos analistas de diversos actores políticos tanto en Estados Unidos por supuesto como en el resto del mundo porque bueno pues esto fue algo que trascendió de esa manera que impacta de gran forma a la nación más poderosa del mundo e incluso alcanzó también al mundo de los espectáculos con una confusión que se dio por ahí entre un cantante y una de las personas que acudieron a esta manifestación vamos pues ahora damos paso a la información del mundo de los espectáculos este es un recordatorio para toda la audiencia de contigo noticias nosotros somos conks una banda de rock alternativo y queremos invitar al zoom de los espectáculos a crear nuestra entrevista comprenda a las cuatro de este viernes tus músicos atraen muchas chicas la verdad es que yo siento que son los más suertudos porque yo lo he visto en tocadas y así las chicas se emocionan se ponen bastante eufóricas entonces qué tal les va en esa parte a ver cuenten vamos a hablar de a mí y yo que somos los 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 porque no a los de mañana están casados ya con el casado vamos a casar con correo y todo vamos ya fíjate que se ven felices ¿eh? no se están torciendo la verdad es que no podemos negar que Mariel y Montse que son las novias de un lado son parte de la familia siempre que un saludo un saludo un saludo para las desañadas saludos pues es padre ¿no? o sea siempre existe el apoyo que se siente y pues por esa parte en cuanto a ellos yo puedo decir que los veo a gusto los veo felices y eso le ayuda un montón a la banda también estar en sintonía y en cuanto a cada joven y a mí todo mal vamos todo mal vamos saliendo de algo interior no sé qué pasó todo feo todo feo pero aquí si se hace que están de modestos ustedes nada más porque no quieren no quieren asustar al ganado por eso están ahí asustando la situación ya lo saben en el zoom de los espectáculos a través de la señal de tv cable y de alguien se cana al 6 el día de mañana en punto de las 4 de la tarde no se lo pueden perder felicidades a mi compañera Brenda Carvajal por estas entrevistas por su programa el zoom de los espectáculos los viernes a las 4 de la tarde y ya tuvo usted una probadita de lo que tendrá mañana viernes 8 de enero y bien vamos ahora con Eduardo Arteaga y la información de los deportes después de 4 años de ausencia de equipos de la liga MX en competencias de Conmebol la puerta podría abrirse de nuevo y con ello una nueva ilusión para los tuzos busca repetir el título de la copa sudamericana en 2006 esto siempre y cuando se haga el anuncio oficial el cual se dice podría ser en mayo próximo la investidura del salón de la fama del fútbol internacional en su décima edición se celebraría en el verano próximo o en octubre así lo dio a conocer Martín Peláez vicepresidente del club Pachuca para esta edición y previo a la pandemia mundial que se vive por coronavirus Antonio Moreno responsable del salón de la fama del fútbol internacional indicó que será espectacular la ceremonia de esta edición por todo lo que representa este número lo cual sostiene hasta el momento donde promete muchas sorpresas el entrenador del Real Madrid Sintin Cidale ha quedado en aislamiento tras un contacto con una persona positiva al COVID-19 confirmó este jueves una fuente cercana al club después de informaciones al respecto publicadas en la prensa española y para concluir esta emisión le comento que en los datos que se actualizaron hace apenas unos momentos en el tablero de Conacyt de la página COVID-19 en México y en Hidalgo tenemos ya muchísimas gracias ya la tenemos ya tenemos ahí el dato y yo le reiteraría acentuaría los 25 mil 725 casos que tenemos ya confirmados acumulados en la entidad de COVID-19 y también usted ve en esta información hemos superado las 3 mil 600 lamentables defunciones así las cosas con los datos y pues recordar reiterar que cada uno de estos números representa la angustia el sufrimiento de una persona de su familia así es que no se trata solamente de números fríos que vemos crecer día con día sino se trata del reflejo de lo que muchas familias están lamentablemente viviendo en estos momentos por la COVID-19 y bueno ya ahora sí para cerrar reiterarle de manera muy especial el agradecimiento porque es justamente gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos a través ya sea a través de la señal de Canal 6 en Pachuca Mineral de la Reforma Mineral del Monte Pasoyucan o Mitlán de Juárez o también a través de Facebook Twitter y Youtube es gracias a usted que nos sigue que nosotros tenemos aquí ya dos años en Contigo Noticias y mañana estaremos iniciando con mucho ánimo por supuesto con toda la voluntad de seguirle sirviendo nuestro tercer año en Contigo Noticias estamos cumpliendo hoy justamente dos años de servirle y esto es posible servirle llegar hasta usted es posible gracias a que aquí en Canal 6 de TV Cable y de Alguiense contamos con verdaderamente un gran gran equipo de trabajo en toda su dimensión en cuanto a la colaboración de los compañeros su profesionalismo su apego a sus labores la búsqueda constante de información la disposición en fin un gran y profesional equipo de trabajo con el que contamos aquí en Canal 6 de TV Cable y de Alguiense muchísimas gracias a todos ustedes compañeros también porque son quienes hacen posible que podamos transmitir esta información hacia el público que nos hace favor de seguirnos muchísimas gracias muy buena noche le deseo como de forma cotidiana como acostumbramos y como desde hace algunos meses le reiteramos también cuídese por favor el C5I con la fuerza del centro de control comando comunicaciones cómputo coordinación e inteligencia las herramientas más completas y avanzadas de Latinoamérica está listo para ver por ti Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo hola amigos mi nombre es Itzela Ortega y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través de canal 6 de Bicap Hidalguense no se pierdan el programa Clic 6.0 donde tenemos la mejor información al respecto de música redes sociales y las mejores recomendaciones de cine no te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde ¿Vale?